Ahora continuamos con más información, vamos a hablar de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, que ha acusado directamente a Irán de los últimos atentados que han sufrido los israelíes en Palestina. Dijo que Irán financió y alentó una serie de recientes ataques mortales contra israelíes. Estamos en medio de un ataque terrorista, turísima las declaraciones de Netanyahu, a quien vemos ahí en pantalla. Este ataque terrorista es alentado, guiado y financiado por Irán y sus estados satélites. Dijo Netanyahu en comentarios televisivos, habló en Cisjordania, ocupada, en un sitio donde horas antes una mujer israelí fue asesinada a tiros por presuntos pistoleros palestinos. Israel dijo, emplearemos medidas para ajustar cuentas con los atacantes y quienes los enviaron, de cerca o de lejos.